...de Quetzalcóatl, porque en uno de los códices está él, una vez que se va a volver incandescente, les deja un mandato y un legado. Su legado va a ser la enseñanza de las prácticas para generar energía fina, es decir, prácticas para desarrollar esta conectividad con la inteligencia del universo y también la transformación del cuerpo en una fase completamente incandescente. Es algo que se le ha denominado, después de la resurrección, la incandescencia. Es una calidad que el cuerpo y la mente tienen, que solamente se reserva para los altos niveles de transformación que han ocurrido en los sabios y los que han transformado su cuerpo en luz, como ha ocurrido en la India, en China, en Asia y también en Mesomérica. Por lo tanto, es una condición que el cuerpo puede alcanzar. Y me refiero también al retornar de los paquetes de los 20 años, que son precisamente lo que se denominan los Bactunes, los Catunes. Los Catunes en esta organización de 20 años, si nosotros multiplicamos 20 por 20 nos da 400 años. De estos, hay un paquete en particular que se le denomina el Ocho Ajao Catún. Y este, precisamente, tiene una forma de revelar un funcionamiento del Sol de naturaleza electromagnética para que con esas variaciones, lo único que produce en la Tierra es un cambio climático importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si los mayas venían observando esta naturaleza de la transformación climática, significaba dos cosas. Que cuando llega el conteo de este Catún, iba a comprometerse la base alimentaria porque no se podía generar una cosecha estable. En el momento que la cosecha no se genera estable, se perdía la estabilidad de esta organización social y entonces venía el despoblamiento. Y en los mejores de los casos, este despoblamiento, una migración hacia tierras del sur, porque mientras nos alejamos más del Ecuador a los trópicos de Cáncer y Capricornio, es decir, los extremos del Paralelo 21, los climas iban a ser más agrestes. Al ser agrestes no iba a haber alimentación. Al no haber alimentación, iba a haber una crisis social alimentaria. Y entonces venían las invasiones. Y tal era el desorden que se causaba que entonces las ciudades tenían que abandonarse. El apunte de este fin de semana tiene que ver entonces con un retorno en tres sentidos. Primero, un retorno al naturalismo y la comprensión que somos una unidad de energía que está activa en el universo. Una vez más, los compiladores de toda esta información vuelven a poner en manos de todos cómo podemos ir encontrando dónde se incrustan piezas de un enorme tapete de saberes. Cuenta calendárica, arqueoastronomía, lengua, filosofía, cosmogonía, medicina tradicional, todos estos conceptos que están ya circulando a través de los textos de los investigadores, a través de los grupos culturales, no tienen otra cosa y propósito, más que vertir en todos nosotros todos estos conceptos para volver a que el hombre vuelva a ser luminoso, vuelva a ser resplandeciente. Pero como hemos anotado esta tarde, ¿quién lo aplica y cómo? ¿Y cómo representaría el regreso de Quetzalcóatl que él bien lo apuntó antes de volverse incandescente? Quien regresa no es la persona de Quetzalcóatl del año 950. Lo que regresa es el estado luminoso que se consigue y que una vez que las personas actualicen los mismos conocimientos, pero en generaciones futuras, sí pueden acceder al mismo estado. Y en ese caso, entonces, sí regresa Quetzalcóatl, pero en una forma de actualizar el estado luminoso de la mente, el estado extraordinariamente resplandeciente que el ser humano puede alcanzar. En ese sentido, el conteo de los 400 años, si nosotros lo hacemos tres veces, nos da una cuenta de mil cuarenta a mil doscientos, y esto es una cíclica de él poder abonar el contrario de fuego nuevo, que son trece paquetes por cuatro, nos da cincuenta y dos, y después seiscientos setenta y seis, si multiplicamos estos trece por cincuenta y dos. Son matemáticas y son cuentas que, al ser adosadas o acumuladas, van generando un concepto bien importante en Mesoamérica.